Tras la inspección realizada esta mañana por la Comisión Nacional de Emergencias, en la comunidad de Lagarto y parte de la lucha, se determinó que 19 viviendas son inhabitables, debido al impacto sufrido por los deslizamientos provocados por las fuertes lluvias del domingo. Continuamos el día de hoy en las acciones de asistencia humanitaria, en conjunto con el Comité Municipal de Emergencias de Golfito. Se han estructurado dos equipos de trabajo, con integrantes del Ministerio de Seguridad Pública, el IMAS, el INAMU, la Cruz Roja Costarricense, el Patronato Nacional de la Infancia, la Municipalidad de Golfito y Personal de la Comisión Nacional de Emergencias, para ingresar a comunidades como Bambel 3, como Huiquillas, kilómetro 29, kilómetro 30, con el fin de hacer o terminar la valoración que se inició el día de ayer a estas comunidades y brindar la asistencia necesaria a la población que ha sido afectada por el evento del pasado domingo. Asimismo, se continúan con acciones de evaluación de riesgo en diferentes sectores, tanto en la parte baja del Río Claro como en el sector de la lucha y lagarto. Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes continúa con la labor de la apertura de la ruta entre la lucha y lagarto y coordinamos también con la Municipalidad de Golfito la valoración de algunos otros sectores para la contratación de brigadas de maquinaria por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para apoyar las labores de limpieza y rehabilitación en otros sectores del cantón. La condición de vulnerabilidad impedirá a las familias de regresar a estas estructuras. En virtud de esto, la Comisión Nacional de Emergencias realiza gestiones desde ya con el IMAS para determinar las acciones que se deben realizar en un corto y mediano plazo con las familias de estas 19 viviendas.